En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión. Les pido a nuestros amigos, si nos pueden dejar, hicieron las tomas adecuadas. Gracias. 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 Bueno, vamos a iniciar la sesión. Les quiero pedir, yo tengo, les quiero pedir, por favor, que asiento, digamos, porque es parte de que las comisiones funcionen de buena forma, que guarden asiento, por favor. Incluso la bio bio. Ya que la única forma de funcionar es con el apego al reglamento que nos pide eso, si les pide. Ya, secretaria, ¿hay cuenta? No hay cuenta. Tabla, nos corresponde entonces en esta comisión continuar con el estudio del proyecto de ley que crea un nuevo sistema mixto de pensión y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica, boletín 15.480-13. Al iniciar esta discusión, me ha solicitado el uso de la palabra la Ministra del Trabajo. Recordemos que en una sesión anterior y a objeto de buscar una mejor tramitación de este proyecto, se hizo una sugerencia respecto de cómo verlo, que es de trámite, que es muy relevante siempre fijar los trámites para estos efectos. Entonces, a raíz de eso, la Ministra me ha pedido la palabra, así que le ofrezco la palabra a la Ministra Jara. Gracias, Presidente, por su intermedio, saludar a las senadoras y los senadores presentes. Y señalar que después de que este debate ha sido tan largo en el país, en el Parlamento, en nuestra sociedad, el tema de las pensiones, nosotros hemos estado considerando la propuesta que se nos ha hecho en torno a que este proyecto se pueda tramitar en general y en particular a la vez. Para lo cual, por cierto, se requeriría una autorización de la Sala del Senado, con algunas consideraciones que queremos poner sobre la mesa, porque si bien el objetivo es destrabar el proyecto de ley y sacarlo adelante, esto tiene que ser con ciertos también elementos que nos comprometan mutuamente para que este proyecto de ley se pueda convertir en realidad, saliendo despachado del Senado a más tardar en el mes de enero del año 2025. Esto significa que el proyecto tendría que ser tramitado en esta comisión y en la Comisión de Hacienda, con cierta celeridad, a fin de que pueda, cierto, despacharse por la Sala, como señalaba, a más tardar en enero del 2025. En segundo término, y considerando la propuesta que se ha hecho, habiendo sido la opinión del Ejecutivo que este proyecto pudiera avanzar en una legislatura que involucrara una votación en general, pero teniendo a la vista la consideración que señalaba, de que se pueda revisar en general y en particular, y termine con una votación de la integralidad del proyecto de ley que abarque todas las materias, como indicaba la propuesta del Ejecutivo, es que exista también un compromiso de tiempo para que este proyecto, como señalaba, a más tardar sea despachado en enero del 2025, y tengamos un marco también en este protocolo que podamos abordar de conjunto, con temas que ya son de diagnóstico común, con medidas que se pueden abordar de forma común, y con otras medidas que en el desarrollo legislativo del mismo iremos despejando con una voluntad de buscar acuerdos. En ese sentido, me gustaría leer un protocolo que tenemos propuesto para la consideración de esta comisión. ¿Me lo permite? Muchas gracias. Como señalábamos, la sociedad chilena y el Congreso Nacional han participado en los últimos años de un prolongado debate sobre el futuro de nuestro sistema de pensiones. En ese debate ha quedado de manifiesto una serie de aspectos que han logrado trascender las diferencias de ideas sobre la materia. En particular, se ha coincidido en que en un sistema de pensiones se debe ser capaz de prevenir el riesgo de pobreza en la vejez, asegurar la continuidad de ingresos en la etapa pasiva, premiar la cotización recurrente durante toda la vida laboral, y mitigar riesgos que no son administrables por las personas. Ningún mecanismo de contribución y beneficios por sí solo puede asegurar de manera sostenible estos objetivos, lo que hace necesario combinar de manera coherente y eficiente mecanismos que sean complementarios, así como los aportes en materia de recursos y de gestión de diversos actores. El actual sistema de pensiones chileno adolece de limitaciones que afectan su capacidad de lograr los objetivos citados para el conjunto de la población, lo que se hace particularmente evidente en su pilar contributivo. Después de haberse creado la PGU, estas limitaciones se concentran en personas con alta densidad de cotizaciones previsionales y especialmente en mujeres que han cotizado muchos años, haciendo necesaria una reforma que provea una respuesta eficaz y sostenible a estos desafíos. Por otra parte, el sistema de pensiones puede atenuar los problemas que provienen de una situación estructural, de informalidad y de bajos sueldos para una mayoría de trabajadores, pero no es el instrumento indicado para resolver esas situaciones, lo que conlleva a definir que sea la tasa de reemplazo en relación a los ingresos imponibles la variable a utilizar para medir la suficiencia del sistema. Durante el actual periodo presidencial y parlamentario, se han discutido numerosas propuestas y alternativas respecto al contenido de dicha reforma. Tras la presentación del proyecto de reforma previsional del gobierno del presidente Gabriel Boric, se produjeron las votaciones pertinentes en la Cámara de Diputadas y Diputados, dando origen a un texto que ingresó al Senado con significativos vacíos e inconsistencias. La Comisión de Trabajo del Senado, por su parte, condujo un proceso de audiencias en las que se escuchó a más de 40 participantes y encargó a una comisión técnica el análisis de alternativas en las distintas materias cubiertas por el proyecto del Ejecutivo. Luego de darse cuenta del informe de la Comisión, el Ejecutivo presentó el documento denominado marco para la discusión en particular del proyecto de reforma previsional en el Honorable Senado. En este escenario, quizás el avance más relevante y reconocido públicamente en la discusión consistió en el encargo que tanto gobierno como oposición hicieron a la Comisión Técnica, compuesta por profesionales de reconocida experticia y conocimiento en materia de sistemas previsionales para el análisis de alternativas en las diversas materias cubiertas por el proyecto del Ejecutivo y cuyas conclusiones deben servir de fundamento para el avance del futuro proyecto. Sobre la base de ese conjunto de aportes, la Comisión de Trabajo está en condiciones de definir los siguientes pasos para la tramitación. Y paso a leer la propuesta en torno al tema de los contenidos. En primer lugar, la reforma de pensiones deberá desarrollar mecanismos que permitan elevar el ahorro para pensiones, que involucren la tasa de la cotización, la disminución de la informalidad previsional e incentivos para prolongar la vida activa. Es muy importante que la reforma no contenga elementos que desincentiven las cotizaciones. Número 2, establecer parámetros objetivos y claros para la determinación de la PGU, de tal forma de evitar el populismo con este pilar clave del sistema de seguridad social y de importancia fiscal. Número 3, modificar elementos de la organización industrial del mercado de fondos de pensiones para incrementar la competencia en precios y rentabilidades, la que ha demostrado ser actualmente insuficiente debido a la inercia de la demanda. Estas modificaciones deben evitar tener impactos negativos en la rentabilidad de los fondos. Número 4, perfeccionar aspectos de la gestión de fondos con el objetivo de elevar el retorno de los mismos. Número 5, incrementar el monto de las pensiones actuales y de quienes están próximos a pensionarse, que aún tengan bajas tasas de reemplazo a través de un seguro social. Este beneficio, según el diagnóstico ampliamente compartido, será transitorio y debe estar focalizado en mujeres especialmente y en personas de alta densidad de cotizaciones. Número 6, durante el periodo de vigencia del seguro social señalado precedentemente, se deberá generar un fondo para sostener el pago de dicho beneficio, cuya inversión será licitada a privados. Número 7, se establecerá un mecanismo permanente que permita a hombres y mujeres que tengan igual condiciones de jubilación, edad y ahorro obtener la misma pensión. Número 8, se deberá velar por el reconocimiento de los aportes que hagan los cotizantes o los empleadores a su nombre. Número 9, fortalecimiento de la institucionalidad previsional, tanto en la determinación de los parámetros del sistema como en velar por la sostenibilidad de los beneficios en el tiempo. Para este efecto, el Ejecutivo, habiendo considerado la propuesta que se ha hecho sobre la metodología de tramitación, propone que se agregue a la metodología la consideración de los plazos de tramitación del proyecto. Y por tanto, el documento consigna lo siguiente. Tercer tema, metodología y plazos. La Sala del Honorable Senado autorizará que la Comisión de Trabajo y Previsión Social discuta el proyecto en general y particular a la vez. Sobre esa base, el proyecto seguirá su tramitación en la referida comisión en la forma de votaciones a referéndum, las que desembocarán en un texto completo y consistente, el que será sometido a votación en general y particular al final del proceso. El proyecto deberá quedar despachado a sala antes del término del presente año, concluyéndose el segundo trámite constitucional a más tardar en el mes de enero del 2025. Las votaciones ad referendum irán incorporando indicaciones que serán analizadas por una instancia técnica, conformadas por representantes de los senadores y senadoras de la Comisión, así como del Ejecutivo. En dicha instancia, se buscarán los acuerdos más amplios posibles, sin perjuicio de que aquello no logre alcanzarse y que se resuelvan en casos de diferendo por votación. Esta propuesta, presidente, que contempla, cierto, tanto recoge lo que la oposición nos ha manifestado como el interés del Ejecutivo de poder destrabar este proyecto de ley y dar certeza sobre un plazo de tramitación, proponemos que se someta a la consideración de esta comisión a fin de que pueda ser llevado a la sala durante la tarde y se pueda autorizar, si la sala sí lo tiene bien, esta posibilidad. Tenemos esperanza que este proyecto de ley que ha costado tanto sacar en nuestro país pueda avanzar en una metodología donde gobierno, oficialismo, senadores del oficialismo y oposición podamos encontrar un camino común en el cual el objetivo principal sea poder mejorar las pensiones tanto de actuales jubilados como de futuros y en particular de las mujeres de nuestro país. Gracias, senador. Muchas gracias, ministra. Bueno, como es obvio, digamos, esto lo hemos conversado con los distintos senadores respecto de buscar una forma de tramitar esta reforma que sea más eficiente y más práctica. Aquí, por así decirlo, había dos caminos. Uno que es la discusión tradicional que se produce, que supone una votación general en la comisión, en la sala, después las indicaciones que son exigentes en el sentido de no poder modificarse la tramitación. La otra alternativa que nosotros habíamos sugerido la semana anterior, por eso que yo lo quiero destacar, digamos, es la posibilidad de discutirlo en general y particular. Quiero dejar claro, por ejemplo, porque alguien me puede decir, el FOGAPE, que es una ley importante, se discutió de esa manera, digamos. Por ejemplo, el proyecto de responsabilidad fiscal se discutió de esa manera. Son proyectos que, por su contenido, a veces por su complejidad, se busca que la discusión sea en general y particular en forma conjunta. Aquí se han definido un conjunto de temas por parte de las comisiones técnicas y lo que se ha conversado, ustedes lo han conversado en la comisión durante bastantes meses, respecto a cuáles son los temas ejes sobre los cuales debería girar esa discusión que han estado definidas, que básicamente tiene que ver con cómo mejorar el ahorro para pensiones, que es clave para las pensiones futuras. Obviamente el 10% no es una cantidad que adecue a los tiempos de longevidad que hoy día existen. Tiene que ver con parámetros objetivos para determinación de la PGU, modificar elementos de organización industrial, básicamente mejorando la competencia que beneficia directamente a las pensiones, cómo se perfecciona la gestión de fondos, cómo se incrementa respecto a quienes tienen bajas tasas de reemplazo, los montos de las pensiones y los que están próximos a pensionarse, cómo se valora el reconocimiento de los aportes que los cotizantes hacen, y cómo se fortalece también la institucionalidad. Entonces el diseño es, ya que tenemos este conjunto de temas, busquemos una fórmula que está contenida en el artículo 36, número 6, del reglamento que permite esta facultad, que tiene que ser autorizada por la sala, y eso si a ustedes les parece a nombre de la comisión, lo puedo proponer en la sala el día de hoy a nombre misma de la comisión, y de esa forma se puede ir viendo cada uno de los temas, donde obviamente cada cual tiene el derecho a votar como le parezca, ojalá siempre uno pueda coincidir, con un espíritu normal, pero tanto respecto a los senadores, voy a decirlo de esa manera, del oficialismo de la oposición, no están obligados a votar de una forma determinada, sino que conforme al debate que se pueda plantear en esta discusión. Y también creo que es importante para precisar que esto se haga con un horizonte de tiempo, porque esto no puede ser, y nadie lo ha aspirado, que sea indefinido, y por eso hay que colocar espacios de tiempo que parecen razonables, en términos de dárselos espacios, este va a ser un trabajo bien, es que muy de articulado, aquí ya es el texto que podría tener, insisto, llegado el texto, por eso ese referéndum después se va votando, y cada uno lo votará como le parezca, eso es parte del ejercicio democrático, pero en un cuadro que haga que esto tenga sentido en un otro lado. El mismo ministro planteó en ocasiones anteriores que lo que viene a la Cámara de Diputados es una idea, pero que es una idea que viene, lo dice, con un contenido, digamos, a veces inconsistente, o a veces, no voy a usar la expresión que eso su hizo, pero que es gráfica por lo menos. Y ese es el sentido de este protocolo de tramitación, quiero dejar súper claro que eso es una forma de tramitar que esperamos sea mejor para encontrar los encuentros o para graficar los desencuentros, esos son parte de los escenarios que deben ocurrir. Dicho lo cual, ofrezco la palabra como corresponde a los miembros de la Comisión. No sé, yo soy muy abierto. Senador, Senador Galilea. Gracias, Presidente. Ah, sí. Bueno, la Secretaría tiene que... Hagamos una... Sería importante la Secretaría... Ella... Y usted lo registra en todo caso. Sí. Senador Galilea. Bueno... Yo les quiero pedir, no es que... Oye, les quiero pedir, por favor, yo creo que se han tomado los gráficos, los testimonios y todo lo adecuado, pero para... Yo lo único que pido es que se sienten los que están, porque cuando hay una Comisión del Senado que como que es como fluctuante, digamos, como que... No, que hay gente que camina, que está parado. Yo trato de tener el orden para que todos nos podamos escuchar mejor, digamos, y entender. Así que les pido, con todo respeto, que se pueden... Si pueden... Ok, ya. Senador Galilea. Gracias, presidente. Quiero partir señalando que estoy de acuerdo con el texto que acaba de presentar con este protocolo de tramitación que acaba de presentar la ministra del Trabajo, que efectivamente fue socializado, hubo un trabajo previo, me parece, bien llevado y que se hizo cargo, yo creo que, de los puntos principales que conversamos hace una semana en esta misma Comisión. La historia de los proyectos de reforma previsional de este gobierno en la Cámara, del presidente Piñera anteriormente y así sucesivamente, era que siempre se aprobaban en general y siempre terminaban en un gran fracaso en las votaciones en particular. Lo que llevaba, finalmente, siempre a sacar partes pequeñas de los proyectos, ya resolvamos solo esto, ¿por qué no? Y es la historia una y otra vez porque es un proyecto de particularidad e importancia y de particular complejidad y eso hacía de que la votación en general a juicio nuestro finalmente no significara mucho porque las posibilidades de fracasar en la segunda parte eran demasiado altas. Eso era una parte de la visión, pero también en esto se toma algo que mencionó el ministro Marcel y que mencionó la ministra Jara de que estaba muy bien, todo eso se entiende, pero no estamos tampoco, decía, no estamos, me pongo en los pies de los ministros, ni el país está para seguir haciendo como actos de fe de esperar a un futuro absolutamente indefinido, no. Esto tiene, está bien, puede tener tramitación de general y en particular, pero tiene que tener plazos. Y nosotros lo conversamos y estamos absolutamente de acuerdo de que esto, para bien o para mal, esperamos todos que para bien tiene que concretarse finalmente dentro de este año en lo que es el trabajo de la Comisión. Comisión de Trabajo no estoy seguro si tiene que pasar además por Hacienda, pero esos trabajos tienen que... Todo esto pasa por Hacienda. Todo esto pasa por Hacienda. hay una duenda aquí, ¿no? Bueno, que tengamos aquí a dos integrantes, es parte quizás de... Pero bueno, creo que este protocolo de tramitación se hace cargo de todos estos aspectos. Deja, hace mención a la historia de trabajo, deja bastante bien establecido también lo que fueron los acuerdos en la Comisión de Expertos, aquí está Soledor Mazábal como representante, también hace mención al... ¿No puede poner por segunda vez lamentablemente? También el documento que presentó el Ministro Marcel la semana pasada, en fin, son todos contributivos a poder llegar ojalá a buenas soluciones. Decíamos la semana pasada que el trabajo que se ha hecho ya en el Senado personalmente lo encuentro muy positivo, creo que están abiertos caminos desde los cuales y herramientas desde las cuales se puede construir efectivamente una solución a esto que hemos estado buscando hace tanto tiempo que es que las personas que tienen altas densidades de cotización que pueden estar en el sector pasivo actual y las que vengan en adelante tengan mejores tasas de reemplazo de las que tienen hoy. La Senadora Alejandra Sepúlveda siempre pone el caso y lo pone correctamente, el caso del profesor o un empleado bancario que cotizó ordenadamente 25 o 30 años y aún así sus tasas de reemplazo están muy bajas puede que no accedan a PGU su tasa de reemplazo del pilar contributivo muy bajo y por tanto estamos frente a un problema real que hay que intentar resolver. Lo mismo la diferencia de expectativa de vida de hombres y mujeres es algo que se debe resolver en el pilar contributivo eso está resuelto en el pilar básico en la PGU la PGU no hace diferencia entre hombres y mujeres todos reciben exactamente lo mismo. Bueno, eso no ocurre en la PGU o sea en el pilar contributivo para hombres y mujeres que se jubilan a la misma edad y con los mismos recursos ahorrados y eso hay que corregirlo y esa es unanimidad de la comisión de expertos y también de esta comisión y por lo tanto nos parece como decía que esta forma de tramitación que a alguno podrá parecerle algo inusual creo que la historia nos demuestra que es mejor hacerlo así y creo que están esbozados los caminos a través de los cuales se pueden encontrar buenas herramientas que conjuguen las posiciones de ambas o de todas las partes involucradas pero que resuelvan finalmente lo que ya es un acuerdo que se debe resolver así que desde mi punto de vista presidente estoy de acuerdo con este protocolo de tramitación presentado por la ministra del trabajo gracias ahora se vuelve gracias gracias presidente primero bueno en todos los acuerdos uno no puede tener todo lo que quisiera ¿no? a nosotros no hubiese gustado votar en general y habría acelerado el proceso pero por el bien de cómo vamos yo diría evolucionando en colocarnos de acuerdo esta es una buena propuesta decirle además que estos nueve yo diría que nueve principios o acuerdos preliminares ¿no? que son lo que hemos tratado durante todos estos meses y que deberían ser los rectores ¿no? de las decisiones que tengamos tenemos que tomar en estos meses de trabajo y lo que debo decir lo que más me entusiasma es que tengan fecha ¿sí? porque no podíamos seguir cada día en esta comisión todos los días miércoles diciendo mire cuándo votamos entonces creo que eso para mi juicio es lo más interesante pero además el que podamos honrar también nuestra palabra con este acuerdo y lo debo decir abiertamente acá ¿no? que efectivamente si tenemos que aplicarnos no una vez a la semana sino dos veces a la semana pero cumplir el objetivo eso es lo que vamos a afirmar y refrendar además en la sala del Senado o sea aquí tenemos tiempos que es fin de año que es diciembre y que ¿no es cierto? tengamos que tener esto despachado a la Cámara a la Cámara de Diputados para mí eso es lo más importante y ojalá el día de hoy podamos refrendarlo en la sala del Senado y que esto quede firme y que lo recordemos permanentemente en la Comisión yo creo que no puede ser que los chilenos y chilenas sigan esperando la posibilidad de tener mejores pensiones eso Presidente muchas gracias Senadora Senado Cuscoque Presidente primero yo valoro la disposición este es un protocolo de tratamiento legislativo que incorpora todos los insumos que acá se proveyeron sobre la mesa pero que valora también particularmente la comisión experta que yo espero además y invito aprovecho también de saludar a Soledad Hermosabal que lamentablemente viene por segunda vez a don Hermes y a don Juan Pablo le tenia pero la Soledad ha venido dos veces sin poder exponer pero bueno en fin pero valoro también que ellos hayan hecho también no solo el esfuerzo de de analizar este proyecto sino que nos puedan también ayudar en algo que como mencionamos anteriormente nunca ha tenido ninguna disposición a trabar el trámite sino que por el contrario que habiendo estado cuatro meses recién aquí en el Senado teniendo un mes y medio la comisión para funcionar costando lo que han costado todas las reformas que finalmente no resultaron para mejorar el pilar contributivo particularmente porque ha habido reformas en el pilar solidario con la presidenta Bachelet la PGU que es un juicio una enorme reforma con el presidente Piñera ahora podamos nosotros encontrar una manera efectiva de sacar un proyecto adelante pero que nos dé también tiempo de poder hacerlo de buena forma y donde haya discrepancia naturalmente se resolverá como la democracia dispone votando yo valoro mucho que nosotros tengamos hoy día esa disposición creo que nos va a ser el trabajo más fácil de alguna manera porque en vez de enfocarnos en cada sesión porque yo entiendo también la premura que el gobierno puede tener por sacar este proyecto adelante con la idea de votar en general un proyecto que la verdad es que viene de la Cámara de Diputados como se ha dicho muchas veces desarmado para no volver al que eso se hizo del Ministro Marcel pero viene desarmado y los sistemas de pensiones deben ser naturalmente integrales si no son integrales uno mueve una coma o cambia un elemento y efectivamente se produce un desbalance en los sistemas que nos permita precisamente tal vez irlo abordando dentro de la misma lógica que se ha propuesto en la discusión que creo que fue una buena lógica con la que funcionó también la comisión que son los seis puntos de verdad acá se detallan siete que son principios básicamente pero hubo seis puntos en los cuales los temas se fueron tratando y nuevamente como sucedió y como ha sucedido con bastantes proyectos acá ver de qué manera nosotros al análisis que terminó haciendo la comisión técnica de aquellas personas que realmente no tienen hoy día el estándar internacional que es la tasa de reemplazo suficiente para tener una pensión digna podamos analizar técnicamente cada uno de estos parámetros para tener un mejor sistema de pensiones así que me sumo también al menos desde mi bancada y comprometo también el voto de los senadores que la componen para aprobar este procedimiento este protocolo de tramitación del proyecto gracias presidente gracias no sé senador no me ha pedido la palabra se la estoy ofreciendo se la doy pero no va más con mucho gusto bueno de más está decir que comprometo mi apoyo y mi adhesión absoluta a lo que acá estamos estableciendo que es este protocolo de acuerdo para llevar a cabo un proceso que desemboque en una reforma previsional que supere lo que actualmente tenemos en el país estos 40 años no han sido los más halagüeños para aquellos que se han pensionado para los que han administrado los fondos claro que sí y eso es evidente pero como la vida requiere de balances entonces hay que también hacer los esfuerzos y eso es lo que tenemos que comprometernos todos a sacar adelante este proyecto en los tiempos que vamos a suscribir me imagino como bancada como partido socialista es de suma importancia es uno de nuestros desafíos políticos que tenemos el lograr que en el país haya seguridad social que repongamos esta idea de seguridad social que tuvimos hasta algún minuto en nuestro país y que se perdió en el tiempo no voy a explicar las razones pero la historia es clara en esto de ahí es que me parece bien los tres ejes que contienen el el proyecto el tiempo los contenidos y la forma de votar que vamos a zanjar más rato en la sala como corresponde un espacio democrático y de paso para finalizar lo que estamos haciendo acá va a darle la validez democrática a un sistema que hoy día no lo tiene y eso es tremendamente importante sobre todo en la apreciación que tiene la comunidad la comunidad no tiene esa referencia porque la forma como se impuso evidentemente está muy alejada de los cánones democráticos que se requieren para que un sistema de pensiones que en un país que busca el bienestar evidentemente tiene que estar validado también socialmente y por tanto quienes representamos la sociedad en el Congreso estamos concurriendo con nuestro compromiso y nuestro voto para darle esa validez ok bueno entonces tenemos claro digamos aquí lo que tenemos perdón senadora Pascual es que no lo había visto disculpe perdón gracias presidente saludar a los ministros la ministra y a todos los integrantes de la comisión por cierto asesores asesores y demás senadores y senadoras solo quería a lo mejor con igual que la semana pasada entendiendo y valorando el trabajo que tienen que hacer los senadores y senadoras integrantes de la comisión colocar a lo mejor dos situaciones en las cuales pudiera entenderse también la posibilidad de que otros y otras senadores también pudiéramos estar en este trabajo que se abre a partir de esto desde esa perspectiva presidente me gustaría solicitar con digamos a que tuvieran a bien en algún momento no necesariamente tiene que ser hoy digamos obviamente pero poder debatir metodológicamente como poder porque si se acuerda esto no queda el espacio para que los otros senadores y senadoras puedan colocar indicaciones entonces lo que estoy tratando de resguardar es que se puedan escuchar las ideas de otros senadores y senadoras no sé si me explico entonces de esa perspectiva que pudiera la comisión en algún minuto junto con el ejecutivo conversar cómo poder hacer eso sin que se dilate por cierto pero que sea incluido como si fuera un trabajo de indicación no sé si me explico y en segundo lugar si es que a veces yo no me entiendo mucho por eso digo lo tengo como muletilla y en segundo lugar quisiera pedirle a propósito también de poder dar una señal más clara a lo mejor para la ciudadanía y de que esto efectivamente es un esfuerzo no es solo una redacción de un documento no es una palabra que se puede ir digamos por el desvío sino que efectivamente hay un compromiso real de las fuerzas que están hoy día representadas en esta comisión para acoger digamos esta lectura de documento que se ha hecho si sería factible hacer alguna especie como de situación formal una firma algo que explicara pidiera digamos que uno pudiera decirle acá a uno de esos comités de adultos y adultas o personas mayores digamos con las cuales uno se reúne en el territorio que aquí hay un compromiso serio digamos de efectivamente tramitar esto en los plazos que el propio acuerdo aquí ha estado leyendo perdón que lo diga presidente pero son dos cosas que me genera digamos el debate que veo de ustedes una pequeña antes de pasar la palabra una pequeña referencia a los dos comentarios digamos primero obviamente siempre va a estar abierta la comisión a cualquiera quien mismo pueda ser parte siempre con eso lo cual vamos a ver si puede haber un esfuerzo especial para si alguien quiera plantear una idea precisa digamos esto lo puede hacer digamos es la voluntad eso es una forma de tramitar para hacerlo más eficiente y para hacerlo digamos más fácil pero vamos igual verlo y respecto a lo otro justamente por eso podemos quitar la constancia en la secretaría del protocolo digamos de tramitación porque yo quiero ser súper claro para todo el protocolo de tramitación así lo vamos a hacer así lo nombra y va a quedar por eso queda en secretaría senadora Pascual senador Lagos Beber muy brevemente mi partido no tiene participación en la comisión probablemente tal es la razón por la cual he estado asistiendo pero y quiero señalar en ese sentido que vamos a respaldar este acuerdo que se ha llegado yo quiero formalmente valorar el esfuerzo en particular de los senadores del oficialismo lo quiero decir que juega un rol también los de la oposición por cierto y el rol de los ministros la fórmula la hemos aplicado antes tiene la gracia entre comillas si bien no es el principio calcado del principio del bueno no importa no tengo la palabra el principio es que al final no está todo acordado hasta que esté todo acordado al final de la jornada porque él ha aprobado el referéndum pero hay espacio para la divergencia para la diferencia porque dice que cuando no se llegue se votará y puede haber diferencias el principio que no quería decir del single undertaking implica que al final todos están obligados a tomarlo todo hasta que se acuerde todo pero en este caso va a haber espacio para la diferencia pero lo importante es que nos permite avanzar nos permite avanzar y creo que esa es la tremenda buena noticia que tiene esta comisión que ha anunciado hoy día me gusta la idea de que no sé si no digo hay que firmar pero tal vez sería bueno que los mismos senadores oficialistas y los ministros se saquen una fotito con el papelito lo digo bien es que ha pasado tanta fecha no una foto no importa ya no se saquen la foto me da lo mismo ya está bien olvídense la foto perfecto es un proceso si dice un proceso no la idea yo creo es decir que es decir que los que estamos sentados acá ustedes que trabajan todos los días y con la valoración que tenemos ahora es que es posible ponerse de acuerdo en un procedimiento que necesita destrabarlo y teniendo en consideración los dos fracasos anteriores que hubo en distintos gobiernos con distintas votaciones que se pueden escribir a distintos sectores que no nos pusimos de acuerdo incorporo que yo no voté era tal vez decir pudimos dar un paso muy importante que hay que hacer muchas no sé si la palabra es reducir al universo a los soñados ya de cada uno de nosotros vamos a encontrar un camino y yo lo quiero valorar y como representante del PPD con derecho a voz acá solamente ya decir que vamos a participar en la medida que podamos pero valorar el esfuerzo que hicieron los miembros de esta comisión y los ministros eso quería muchas gracias senadora se vuelve yo creo que es muy importante que aquellos senadores y senadoras que no están en la comisión pero quizás tengan buenas ideas pudiéramos trabajarlo como creo que lo vamos a hacer en torno a los capítulos y en los capítulos decir cuáles van a ser ese cronograma de trabajo en relación a los capítulos que ellos puedan ingresar ahí no es cierto en ese capítulo específico las indicaciones que se puedan que se puedan revisar y que se hayan muchas buenas ideas no es cierto que podamos compartir en la comisión ahora ¿sabes presidente? quizás yo soy más de la antigua ¿no? a mí no me gusta ni subir los manitos ni nada por el estilo no soy de ese tipo pero sí a mí yo soy más de la antigua más antigua que todos ustedes ¿no? y ¿sabes una cosa? ¿sabes una cosa? yo sí yo sí creo yo sí creo que hay que firmar yo sí creo que hay que firmar e incorporarlo firmado en la comisión o sea por lo menos yo creo que tenemos que hacer un acto aquí de que esto esto fue redactado y consensuado por nosotros y que tiene la firma y que él no lo quiera firmar perfecto pero subsedetaria tenga cuidado con eso pero yo creo que es importante no hacerlo ni un acto ni un acto ni nada pero yo creo que tiene que llevar la firma nuestra como responsables como si me permite como responsables del acuerdo que estamos que estamos tomando presidente yo creo que es bien básico poder llevar la firma por eso quedó constancia en la sala yo quiero decir que el protocolo como funcionaba en Hacienda digamos siempre ha sido de la misma forma digamos por eso queda constancia en la comisión en la comisión ¿cuál es el problema? no porque creo que es suficientemente es suficientemente explícito no es problema está claro senador perdón ministro Marcel sí gracias gracias presidente si yo presidente quisiera destacar algunas cosas particularmente del documento la semana pasada cuando discutimos sobre cómo continuar este proceso y se hacía el paralelo con el con el acuerdo que hubo en el tema de cumplimiento tributario se destacó que ahí se identificaban ciertos principios y eso aquí también está incluido yo creo que eso es bien importante porque nosotros lo que más lo que más hemos insistido durante durante toda la discusión de este proyecto es que si uno tiene claro los principios y comparte los objetivos es mucho más fácil resolver las cosas después en términos de la legislación el problema es cuando nos vamos directamente a un instrumento a una norma y nos olvidamos de para qué se estaba buscando dentro de estos principios hay que destacar la referencia que se hace a la tasa de reemplazo como la variable que mide la suficiencia del sistema hace pocos días salió una entrevista al economista Joe Ramos que justamente decía que esto se había olvidado esto demuestra que nosotros no nos hemos olvidado del tema de la tasa de reemplazo al contrario es la medida de la calidad de lo que podemos obtener como reforma y acá creo que se recoge de manera muy explícita pero por supuesto tenemos que después lo reflejando en el trabajo que se haga posteriormente en cuanto a los temas prioritarios a tratar de la tramitación creo que están muy bien están cubiertos muchas de las cosas que hemos discutido particularmente lo que se vio en el resumen del informe de la comisión técnica y el documento que nosotros ofrecimos así que eso también nos ayuda a pensar en un proyecto que tiene la comprensividad y la coherencia que tiene que tener una reforma de pensiones muchas veces se ha discutido si se divide o no el proyecto pero siempre nosotros hemos planteado que una reforma un sistema previsional tiene muchas partes interrelacionadas entonces uno no puede estar focalizarse en un tema y olvidarse de varios otros que determinan si acaso eso que se está haciendo puede ser efectivo o no y en ese sentido respecto de la metodología creo que la votación en el referéndum permite bastante más fluidez en el análisis de indicaciones que lo que es habitual donde habitualmente habríamos tenido una votación en general un plazo para indicaciones y después votación en particular dado lo complejo y lo interrelacionado que tienen todas las partes de este proyecto el que uno tenga un proceso más continuo de presentación discusión y votación ante el referéndum de las indicaciones creo que ayuda mucho al avance de la discusión y a poder cumplir con los plazos que creo que es como decía el senador Saavedra es un tema bien central en esto también lo decía el senador Galilea porque claro la semana pasada cuando hablamos de esta metodología si no tenía planteamos que si no tenía un plazo la verdad es que era o sea la pregunta era qué le podemos decir a la gente qué le respondemos a la gente que está preocupada de que salga esta reforma de pensión entonces ahora creo que podemos comunicar un plazo bien concreto y no tengo duda de que en la medida que sigamos trabajando de la manera que lo hemos hecho y sobre la base de lo que está aquí señalado en el documento no me cabe duda que eso que vamos a obtener al final va a ser efectivamente una reforma bien estructurada y con eso vamos a poder responder a la gente que ha estado esperando durante tanto tiempo gracias gracias senador Sandoval sí muchas gracias presidente obviamente se valora por la demanda social que tiene un tema de esta naturaleza en nuestro país entiendo que lo que aquí se está probando es un procedimiento metodológico para llegar adelante la discusión discusión que puede terminar en diferentes escenarios respecto a las indicaciones es fundamental la complicidad del ejecutivo con el sector puesto que inmensa o si no prácticamente la totalidad de las indicaciones potenciales que se van a presentar si no cuentan con el patrocinio del ejecutivo en esa discusión preliminar no va a tener ningún efecto porque ustedes van a poder declarar inadmisible todo lo que se presente en una reforma de esta naturaleza por lo tanto aquí es básico y esencial esa relación eso básicamente y no referirme a lo que se habla del senador por su intermedio que nos acompañaba acá respecto al análisis del sistema de la reforma que es lo que es mejor porque si yo mal no recuerdo yo creo que Alejandra hay más gente más antigua que tú acá en esta sala así que por favor exclúyete de esa apreciación pero si recuerdo que había una cantidad impresionante de sistemas que se acogían diferentes gremios y sectores dependiendo de la fuerza de influencia política que se tenía en el sector y un sistema además que si uno no cotiza una X cantidad de años simplemente queda fuera de cualquier margen de cotización por lo tanto yo creo que no es malo partir una discusión pensando en algo que era tan malo quizás como para algunos es lo que hoy día estamos tratando de modificar gracias presidente gracias ministra Jara gracias presidente bueno en primer lugar agradecer y valorar digamos la disposición para poder concordar una metodología con un plazo agotado creo que eso es lo más relevante de lo que hoy día estamos aquí conversando porque la incertidumbre que ha afectado por tantos años a los pensionados del país comienza a tener un camino en el cual se va a ir despejando hay diría un diagnóstico común respecto a la necesidad de subir pensiones en atención a las contribuciones a las cotizaciones al esfuerzo que los cotizantes han hecho y con un foco especial en las mujeres que creo que pone en valor algo que es necesario ahora se abre en este momento la fase más diría yo intensa para esta comisión y para el ejecutivo que es avanzar en estas indicaciones y en ese contexto presidente por su intermedio proponer a la comisión que le podemos enviar un calendario de posibles temas a tratar en función de las indicaciones para que esta comisión ya el próximo miércoles pueda ir avanzando concretamente y efectivamente se pueda ir generando un espacio en el cual podamos cumplir con los plazos autoimpuestos que es intención de todos los que aquí estamos presentes honrar y cumplir como gobierno del presidente Boric nos complace poder dar un avance en materia de destrabar este proyecto de ley y valoramos la disposición de los distintos actores políticos aquí presentes y en particular de los senadores del oficialismo que han jugado un rol muy importante en apoyar este proyecto de ley senador por cierto también de la oposición ya que sin su concurrencia no es posible sacar una reforma previsional adelante y como lo he señalado con anterioridad no solo por los votos donde ustedes son mayoría sino que además porque las reformas previsionales son parte de un pacto social de mediano y largo plazo y eso es muy importante tenerlo a la vista para el bien del país gracias senador gracias para finalizar yo quiero primero valorar que recordemos que esta fue una propuesta que hicimos la semana pasada una forma de tramitar distinta la hice personalmente yo a nombre de la oposición no fue muy mirada al principio pero valoro digamos que haya habido un buen un buen desarrollo y de esa manera hayamos sido capaces de fijar este criterio para la mejor tramitación si hay seis principios porque es muy importante entenderlo que particularmente la comisión técnica entregó digamos a partir de lo que venía y eso es que sea un poquito los faros digamos que alumbra en este escenario lo que no lo que no significa que va a haber una la misma necesariamente la misma bajada respecto del principio y esa es parte de la discusión que tenemos que hacer y por la cual obviamente es lo que va a definir yo desde ya la forma de tramitación lo vamos a ver al interior de la comisión digamos cuál es lo más adecuado yo de partida quiero yo creo que vamos a recurrir nuevamente al equipo técnico digamos les quiero desde ya no sé si una buena o mala noticia para los que estuvieron encargados pero creo que pero creo que es importante también que hagan un seguimiento no porque además es que sabe lo que pasa porque además además ellos fueron importantes para fijar criterios también las bajadas es importante a ver en qué sentido hay coincidencia o no hay coincidencia recordemos que el mismo comité técnico llegó a acuerdos en algunas cosas y en otras no pero lo dejó abiertas las alternativas entonces veamos hay que yo lo que sí de mi perspectiva siempre yo detrás de buscar un buen acuerdo no cualquier acuerdo un buen acuerdo porque creo que eso es lo que tiene sentido cuando uno trata de legislar una materia tan sensible y tan importante como la que estamos viendo así que yo creo que este protocolo de tramitación ayuda yo quiero pedirle por es que sabe lo que pasa es que si yo senadora no es que ahí es donde empieza es que sabe que es que eso es lo que yo quiero tratar en este caso particular senadora Sepúlveda por primera vez le voy a pedir que los puntos varios digamos queden pendientes respecto de otro tema la vida me tiene serio senadora y esto es un tema que yo quiero decir que no ha sido fácil porque perdón lo voy a dar la palabra pero una cosa es que uno llega a un protocolo de tramitación otra es que ha sido fácil o difícil llegar a ese senadora Sepúlveda se ría un poco porque estamos llegando a un acuerdo que yo creo que es bueno para el país entonces eso es una buena noticia tenemos que tomarla así como una buena noticia y buena noticia que ustedes han sido particularmente protagonistas para eso y eso es importante y lo vamos a reconocer también así pero también como una de las antiguas y el senador Saavedra también me apaña nosotros firmamos así que quien quiera sumarse a la firma quien quiera sumarse a la firma y como a mí me gusta esto ahí está firmado por nosotros como uno es media por fiar si no no estaría sentada muchas gracias senadora muchas gracias muchas gracias senadora Saavedra mire como nosotros no lo dijimos como el dicho que de poquito a poquito un sorzal se comió un parrón y vamos a gastarnos todo la viña entera de poquito en esto que voy a decir permíteme incluirte en lo que va es la participación de los técnicos creo que es indispensable que ellos mantengan ese vínculo de trabajo en el proceso legislativo no es que a veces sino que sea permanente su participación para que haya mejores acuerdos mejor tratamiento de los temas creo que debiera ser un acuerdo de la comisión querido presidente lo que es querido yo me parece démoslo como acuerdo porque creo que son personas muy muy valiosas lo acordamos pero igual vamos la próxima semana ya en la tramitación vamos a tener un plan más claro de cómo se tramita así le parece también podemos incorporar más personas esto tiene que ser amplio por haberse cumplido con el gesto de la sesión esto se levanta gracias gracias Gracias.